Música No, no, hay mancha atrás, olvidas todos los demás, no, no, hay mancha atrás, caramba, ¿quién con bomba? La bomba está allá Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura es perfecta Música 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 Bom, bom, bomba Música No, no, hay mancha atrás, olvidas todos los demás, no, no, hay mancha atrás, caramba, ¿quién con bomba? Música 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 Estamos unidos por el buen progreso de nuestro municipio, la alcaldía siempre de la mano con la comunidad Música Música Día a día estamos realizando diferentes actividades y obras para mejorar la calidad de vida de las segovianas y los segovianos Música Todo esto unido al esfuerzo conjunto se convierte en desarrollo social, en unión fraternal y convivencia pacífica Música Y esto en verdad nos hace orgullosamente según ya nos Música 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 Gracias por ver el video.